Este es un lugar histórico. Nosotros empezamos a correr para terminar la evangelización mundial en nuestros días. Y al principio entramos a Florida, que era un lugar que no conocíamos a nadie. Entramos a Estados Unidos porque creímos que el entrar a Estados Unidos era la forma de salvar el mundo. Pero Dios a través de Florida abrió las puertas a Latinoamérica. Creo que cinco años hemos pasado en Latinoamérica. Luego en México nos encontramos con el Pastor Junkar. Al ver al Pastor Junkar nosotros sentimos si es Él, sí se puede salvar a Estados Unidos. Por eso el Señor nos está guiando de nuevo a Estados Unidos. Eso es lo que hemos creído y por eso hemos regresado a Estados Unidos. Desde hoy Dios abrirá grandes puertas a Estados Unidos. No que nosotros lo vayamos a hacer. Sino que Dios lo hará. Y ustedes verán cómo esto ocurre. Claro que quizás no haya mucha gente acá. Pero ustedes sabrán. Ustedes confirmarán que el Evangelio que se empieza a pregucar desde este lugar se expandirá a todo Estados Unidos. Y cada uno de ustedes serán testigos. Será fuego para esto. No somos personas que desean formar una organización o un organigrama. No somos personas que simplemente andan clamando la evangelización. Sino que Dios nos ha dado un pacto. Vivimos de acuerdo a este pacto. Y estamos viendo que Dios obra de acuerdo a este pacto. Y tenemos la seguridad de que el Señor cumplirá la evangelización en nuestros días. Y sabemos que en Estados Unidos hay muchos que el Señor usará para esto. Y no hay que decir. Inequivocamente. Y ha venido el tiempo para levantar a estos. Y yo creo que Dios ha elegido a esta iglesia y al paso por Hunkar para salvar a estas personas. Eso no es algo simple. Empezando desde hoy vamos a compartir profundamente tres días esta palabra. Por favor no se enfoquen en servir. Sino verdaderamente demos nuestra vida para esta palabra. Como nosotros hablamos de la Biblia muchos pues reciben alguna gracia. Algunas personas son desafiadas. Otros son impactados. Pero los que buscamos no son estos. Buscamos a la gente a quien se le revela este pacto. Que esto es el evangelio. Y que con este evangelio se puede salvar al mundo. Pero que el Señor nos ha elegido a nosotros para salvar al mundo con este evangelio. Hay personas a quienes se le revela esto y Dios obra a través de aquellos que tienen esta revelación. Esto es algo más grande y profundo de lo que imaginamos. Algo más amplio de lo que nosotros pensamos. Deseamos derramar todo lo que sea posible. Sabemos que Estados Unidos es sumamente importante. 9월 초에 Pakistán을 다녀왔습니다. A principios de septiembre fuimos a Pakistán. Islam es 97% en el país. 97% de la población es musulmana. Y el Estado Islámico se mueve en este lugar. Y aquí en Pakistán una persona realmente recibió esta revelación. Por eso ¿qué resultado hubo? En enero y febrero, el otro año, nosotros vamos a India. A Pakistan. Otra vez a Pakistán. A Bangladesh. A Tailandia. A Dubai. A 5 de estos países. Casi la mayoría son islámicos. También hay de estos países que son budistas. Y a finales del otro año vamos a Europa. El año después de esto entramos a África también. Constantemente en Latinoamérica se levanta el movimiento de evangelismo. Y en este tiempo Dios nos ha guiado a Estados Unidos. Es el tiempo de que se abra Estados Unidos. Yo sé qué va a ocurrir después de estas reuniones. Estamos pensando en abril o mayo recorrer durante un mes Estados Unidos. Se abrirán estas puertas. Puertas seguras. No simplemente conferencias. Sino obras sorprendentes para salvar a todos Estados Unidos. No tenemos interés en que se reúnan muchos. Lo importante no es que se reúna una gran cantidad de personas. ¿Quién es a quien le venga esta revelación? Aunque sea una minoría es importante que tengan esta revelación. He ido a México, León. Y pues nos subimos a un carro y durante mucho tiempo nosotros viajamos para llegar a Monterrey. Nos encontramos con muchos. Y de las personas que entran a sus ojos fue el paso a Junka. Solamente con él nos encontramos. Pero con él fue suficiente. Pero con él fue suficiente. Ustedes verán como a través de él se abren las puertas a todo Estados Unidos. No se necesita de un gran número. No se necesita de un gran número. Una Lidia fue suficiente. Un Hazón fue suficiente. Una Priscila y una Aquila fueron suficientes. Yo compartiré la palabra pensando que estas personas son las que están reunidas aquí. Puede ser un mensaje que muchos conozcan. Pero me gustaría que compartiésemos este corazón. No venimos a compartir un mensaje especial. No es que hemos encontrado algo sobrenatural y que se lo venimos a compartir. Es que es algo muy preciso, pero que todo el mundo lo ha perdido. Por eso quiero compartir de manera profunda, considerando que las personas que están aquí son las que salvarán a Estados Unidos y a todo el mundo. Ayer nos subimos al avión en la noche y hoy llegamos en la mañana. Pero no sabíamos que había una conferencia de este tipo. Pues nosotros pensábamos que era una comida. Pero nos dijeron, pues tenemos tiempo. Estamos en este lugar acá. Y ustedes se pueden sentir algo incómodos, pero nosotros también. Pero escuchamos como el equipo de alabanza oraba muy fervientemente. Y yo he visto su alabanza. Y logré pensar, si es con ellos, es suficiente. Por eso deseo compartir la palabra de una manera profunda. Vamos a ver la palabra, por favor. Vamos a ver Primera de Timoteo 1, por favor. Primera de Timoteo 1, versículo 13. Primera de Timoteo 1, versículo 13. Habiendo yo sido a desblastemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Este texto es la confesión de Pablo. Antes yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Ustedes saben cómo vivía Pablo. Pero por qué es que él dice que fue blasfemo, perseguidor e injuriador? Él lo dijo de esta forma. En ese momento era por incredulidad. Porque yo era también ignorante. Lo hice por ignorancia e incredulidad. Y por eso yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Lo importante no es que haya sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Sino que él le está diciendo que lo hizo en ignorancia, en incredulidad. Hoy yo quiero hablar de estos dos puntos. El no creer y el no saber. Por eso es que ocurren todos los problemas. Hoy espero que haya una verdadera revelación sobre ustedes. Quiero explicarlo de forma fácil. Dios nos dio algo que es el pacto. Este es un libro de promesa, ¿verdad? Pero antes de darnos este libro de promesa, nos dio una promesa, un pacto. Nosotros conocemos muy bien lo que es Génesis 2, 16 y 17. Pueden haber muchas preguntas de este pasaje. Pero pensemoslo bien. El hombre original era tierra. Era polvo, pero de este polvo formó al hombre. Y sobre su nariz sopló aliento de vida y lo hizo como un hijo de Dios, fue un ser viviente en ese entonces. Originalmente era polvo este ser, pero fue hecho de una manera muy preciada. Incluso con esto estaríamos agradecidos. Pero Dios de qué forma reconoció al ser humano. El creador hace ahora una promesa con la creación. Es que el creador le da una promesa a la creación. Es decir, Dios consideró a la creación que es el hombre tan grande. Antes de hablar de qué es el contenido de la promesa. El hecho de que el creador le dio una promesa a su creación fue algo tremendo. ¿Por qué le dio esa promesa? Ah, 여러분들 중에도, 부모, 엄마, 딸 중에, 아주 친하게 지내는, 친구처럼 지내는 그런 분들이 계실 겁니다. Dentro de ustedes también habrán personas que son madre e hija y se llevan muy bien como si fueran hermanas. Bueno, 엄마, 딸, 아니면 자네, 구분이 안 될 정도로 친한 분들이 계실 겁니다. Se llevan tan bien que no se distingue si son madre e hija o si son hermanas. Pero sin importar que tan cercano sea, siempre hay una línea que se debe de guardar. Los hijos tienen que respetar a sus padres. Y también los padres tienen que amar a sus hijos. Esto es una línea que quizás no se ve. Pero Dios permite eso. Aunque Dios y el hombre eran uno. Aunque estaban conectados de una manera muy cercana. Se necesitaba de esta línea para marcar que el creador es creador y la creación es creación. Esa línea es la que nos fue dada. Y si obedecemos a esta promesa. Eso es reconocer a Dios. Eso es dar el culto a Dios. Es que antes de hablar del contenido de la promesa, que nos fue dada una promesa. Dios reconoció al hombre como alguien digno de una promesa. Y si el ser humano obedecía esta promesa, podía recibir todas las bendiciones. Eso era la bendición con el ser humano. Pero también el contenido de la promesa era muy simple. No comas el fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal en medio del huerto. Muchos malentienden. Muchos piensan que este fruto era especial. Pero no. No era que el árbol era especial. No es que al comer este fruto uno iba a tener un poder para incernir el bien y el mal. Sino que al ver este árbol se conocía qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué es el bien? No comer del árbol es el bien. ¿Y qué es el mal? Comer del árbol es el mal. Y al ver este árbol se conocía la ciencia del bien y del mal. Dios pudo haber dicho cualquier otra orden. No te subas sobre esta piedra. Pudo haber dicho esto. Pudo haber dado órdenes diversas. Es que más que el contenido de esto, ¿qué significa la orden? No te subas solo a esa roca. O no te vistas solo a esa roca. O no comas solo de esto. Era una promesa simple. ¿Por qué? Era que guardasen esa promesa que obedeciesen para reconocer que Dios estaba sobre ellos. Algunos teólogos dicen. Algunos dicen que era un árbol de un tipo igual al que habían muchos en el huerto. Por ejemplo, podía ser una viña. O pudo haber sido un olivo. O pudo haber sido un olivo. O pudo haber sido... Pudo haber sido de cualquier árbol que está también repleto el huerto, pero que solo era uno de ellos. ¿Qué significa esto? No era difícil cumplir esta promesa. N�무나 지키기 쉬ún. Era fácil. Era una promesa tan fácil que el hombre podía ver sin necesidad de preocuparse de alguna cosa. Era fácil. Era una promesa tan fácil que el hombre podía decir sin necesidad de preocuparse de alguna cosa. Era una promesa. Una promesa. Pero este pacto fue violado. Este pacto fue perdido. Podemos explicar el problema de toda la humanidad con esto. Claramente Adán recibió una promesa. Y cuando Adán recibió esta promesa Eva no estaba allí. No sabemos si es que Adán le transmitió mal o que Eva lo escuchó mal. Pero vemos que hay una gran diferencia entre el pacto que recibió Adán y lo que confiesa a Eva ante la asesorciente. Eva no conocía correctamente. Y Satanás entra por este canal. Al final Eva por ignorancia es que viola el pacto. ¿Y Adán? Él había escuchado de Dios directamente. El día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y cuando su esposa estaba comiendo de este fruto ¿en dónde estaba Adán? Estaba junto con ella. Si nos fijamos en la Biblia. Y entonces ella quería comer. Si Adán hubiese creído en esta promesa correctamente le hubiera parado. Pero la deja que coma. ¿Qué habrá pensado Adán? Bueno, si ella come y muere pues yo no voy a comer. Pero si ella no muere entonces sí voy a comer. Entonces se queda viendo. Pero no murió la mujer. Aunque su promesa había sido no comas de este árbol. Pero en realidad ella comió y él la dio no morir. Entonces la palabra de Dios y la realidad entran en choque. ¿No han tenido una experiencia así en su vida? Que la palabra de Dios y la realidad entran en un choque. Es que esto es la palabra pero en realidad no pasa así. Hay un conflicto aquí. ¿Adán qué elige entre estas dos? Elige la realidad. Claramente conocía la promesa. Pero Adán no creyó en esta promesa. Eva no lo supo. Adán no lo creyó. Por ignorancia y incredulidad faltaba al pacto. Este único pacto lo fallaron. Al fallar el pacto significa que esta línea se derrumbó. Y el violar esta promesa significa no reconocer a Dios. Significa desobedecer a la palabra de Dios. Y al violar este pacto llegan todos los problemas. Gracias al engaño de Satanás qué pecado comete la humanidad el desobedecer a la palabra de Dios y entonces entra a estar separado de Dios. por ignorancia por incredulidad es que pueden llegar todos los problemas. Vemos aquí. Si vemos la Biblia. Vamos a ver Osea 6 por favor. Osea 6 7 por favor. Osea 6 7 nos dice Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto allí prevaricaron contra mí. Así dice Dios. 그들은 Adam처럼 은약을 어겼다. Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto esto es lo que dice Dios. Adam Adam 이 은약을 어겼다라는 것을 지적할 뿐만 아니라 그들도 Adam처럼 은약을 어겼다라고 정의하시 no solo dice que Adán si él violó el pacto efectivamente sino que también ellos cual Adán traspasaron el pacto quiere decir traspasaron el pacto y se han revelado contra ellos. Adam quiero compartir de forma profunda si nosotros vemos Romanos 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecan Romanos 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y en el versículo 19 vemos un poco más profundamente porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores una persona pecó pero que era el pecado la desobediencia y por qué y qué es lo que pasó todos llegaron a la muerte por esto de una forma fácil de explicar Dios nos dio un pacto pero el hombre pierde este pacto perdiendo este pacto se divide de Dios y llegan todos los problemas ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿qué tenía que haber hecho Adán? tenía que obedecer al pacto como consecuencias eso es de Adán pero ahora también es de nosotros desde ahora hablando de nosotros es que nosotros estamos en la misma condición que Adán Adán le fue dada la promesa de Génesis 2.16 y 17 y nosotros esta promesa nos fue dada el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento la Antigua Promesa la Nueva Promesa es un libro de pacto el Antiguo Testamento el Mesías que habría de venir y el Nuevo Testamento el Mesías que vino y que volverá a venir es que la Biblia se trata de la dignidad del Mesías así como Adán le fue dada Génesis 2.16 y 17 a todas las personas de esta tierra les es dada esta promesa hoy pero de la misma forma que Adán por ignorancia e incredulidad había pasado todos los problemas hoy todas las personas están en ignorancia de este pacto y están en incredulidad por eso están desobedeciendo por eso llegan todos los problemas por ignorancia por ignorancia por incredulidad por eso estamos en desobedeciendo por eso llegan todos los problemas no es nada más el problema estamos prevaricando el pacto igual que Adán aún teniendo la Biblia en mano no conocemos este pacto aún teniendo la Biblia en mano no creemos este pacto por eso aunque no lo sabemos desobedecemos por eso llegan los problemas de todo el mundo esto es algo más serio de lo que pensamos hay muchas iglesias en todo el mundo hay muchos creyentes muchos pastores muchos creen en Dios pero da pena que verdaderamente el verdadero pacto que nos habla esta Biblia no lo tiene igual que Eva no lo sabe Eva había respondido algo ante la serpiente algo similar pero no lo conocía precisamente ese era el estado de Eva y los cristianos hoy tienen Biblia en mano pero no conocen precisamente el pacto y por ignorancia no lo pueden creer correctamente por eso aunque creemos en Dios con esfuerzo desobedecemos y por eso venimos a la iglesia y nos esforzamos en nuestra fe pero en el final estamos desobedeciendo si Dios obedecemos al pacto vienen todos los problemas así es el ser humano aquí hay pastores también tenemos que verlo más precisamente no queremos criticar a toda la iglesia del mundo sino que miremos las cosas como son tenemos Biblia en mano y damos el mensaje tenemos la Biblia y vivimos nuestra fe pero casi no hay gente que conozca el pacto preciso de esta Biblia he ido a varios continentes y varios países y lo siento hasta mis huesos en ningún lugar se predica precisamente el pacto que Jesús es el Cristo por ignorancia por incredulidad así está todo el mundo si lo explicamos de una manera un poco más impactante el objetivo de la escritura de la Biblia ustedes bien lo conocen es Juan 20, 31 y este es el pacto ¿para qué fue escrita esta Biblia? pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre esta Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo el Evangelio y verdaderamente el núcleo de la Biblia y el pacto es que Jesús es el Cristo pero pensémoslo bien si tenemos la Biblia pero no tenemos el núcleo hemos perdido el núcleo y perdiendo el pacto tenemos la Biblia perdemos el núcleo pero investigamos perdimos el núcleo pero muchas cosas fueron avanzando sin tener la base hemos edificado algo más tenemos necesidad de pensar en la teología muy seriamente ¿será una teología sana la que ha avanzado sin el núcleo de la Biblia? hay necesidad de pensar en esto no estoy diciendo que está mal pero ¿será que algo edificado sin el núcleo será correcto? hay muchas denominaciones hay muchas organizaciones durante mucho tiempo ellos han venido progresando pero han perdido el núcleo y si han perdido el núcleo y han edificado algo ¿será esto correcto? Mateo 16.16 pero confía tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y aquí Jesús dice y aquí está la roca sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas de la edad no prevalecerán sobre esta iglesia en la iglesia de quien Jesús hablaba pero hoy la iglesia originalmente no puede perderse las tinieblas olares pero la iglesia hoy ¿satán no puede vencer a la iglesia hoy? no sé qué piensan de esto ¿acaso en Estados Unidos es fácil ser pastor? ¿les gusta ser pastores a los pastores? ¿no han pensado que Satanás se pasea en las iglesias hoy? ¿acaso no han pensado que incluso más que allá afuera aquí en la iglesia Satanás está ejerciendo su poder? la iglesia no puede ser vencida por las puertas de la edad pero hoy lo que llamamos iglesia está repleto de esto durante dos mil años ha existido la iglesia pero toda esta iglesia todo ha venido en dificultades en Corea hay una broma que dice así es una broma acerca de qué tan difícil es ser pastor el 80 o 90% de los pastores en Corea no se puede sostener casi son iglesias que se han acabado de fundar y verdaderamente les cuesta su vida uno de esos pastores caminaba y vio un árbol podrido y viendo ese árbol podrido este pastor decía ¿por qué estás tan podrido? ¿fuiste pastor tú también? viendo este árbol podrido el pastor decía ¿fuiste pastor? ¿por qué estás podrido por dentro? porque a los pastores les cuesta mucho ser pastores y los creyentes no cambian no simplemente no hay transformación sino que les cuesta mantener su fe ¿piensan que es porque el pastor no dé un buen mensaje? ¿o será que los creyentes son muy malos? ¿o será por cuestiones administrativas? ¿es porque nos faltan instrumentos en el coro? ¿es porque nos falta un sistema o una organización? no es eso es que no estamos sobre la roca por no estar sobre la roca nos pasa la iglesia que no está sobre la roca está sobre la arena una iglesia sin el núcleo o es una iglesia que no está sobre la roca o no es iglesia tenemos que abrir nuestros ojos a esto es que el perder el evangelio el perder el pacto no es haber perdido una cosa de cien cosas significa que hemos perdido lo más fundamental pero sin esto hemos venido edificando muchas cosas durante dos mil años ha existido la iglesia y ha existido la vida de fe ha existido la teología ha existido la iglesia han existido muchas cosas pero sin el núcleo el perder el núcleo significa perder todas las cosas hay muchas formas de evangelismo en el mundo formas diversas las cuatro leyes espirituales y el evangelismo explosivo muchas otras ¿verdad? yo todavía me acuerdo de esto cuando yo era pequeño yo fui a aprender el evangelismo y una persona me dijo te enseñaré el evangelismo y yo fui con él y él me dijo extiende tu mano y yo tenía ni mi mano y entonces él trajo un encendedor y lo encendió bajo mi mano y yo estaba así y él encendió el encendedor aquí abajo y claro estaba muy caliente y quité la mano y él me dijo ¿verdad que te quemas? sí, claro que me quemo así te vas a quemar en el infierno entonces no puedes ir al infierno eso era su forma de evangelismo ¿qué piensan de esto? hay muchas formas de evangelismo en el mundo muchas formas hay pero pensemos bien ¿qué es el evangelismo? el evangelismo no es una forma el evangelismo es dar el evangelio ¿o no? es transmitir el evangelio pero si no tenemos aquello que dar si hemos perdido el evangelio que tenemos que dar ¿será que por hacer una oración de fe somos salvos? claro, si verdaderamente aceptamos somos salvos pero por repetir unas palabras somos salvos es que todo está tergible falso pareciera que hemos acumulado muchas cosas pero hemos perdido el núcleo y solo ha quedado la cascara las personas que han pensado un poco de lo que yo les estoy diciendo me van a entender en Latinoamérica yo fui impactado de gran manera ellos son muy buenos alabadores dan toda su vida para alabar aman muchísimo a Dios ¿cómo es el culto de un coreano por ejemplo? nos sentamos aquí en la iglesia y hasta el final estamos sentados y luego salimos eso es el culto nos quedamos ahí quietos y aunque alabemos no lo hacemos recio y aunque oremos no es recio y escuchamos el mensaje y damos la ofrenda y nos salimos silenciosamente así es el culto coreano y el amén no es grande no decimos gloria a Dios ni nada de esas cosas solo nos quedamos quietos pero Latinoamérica es muy admirable porque en su vida el arrodillarse ante Dios se ha vuelto costumbre desde que vienen se arrodillan en la silla para orar a Dios y siempre se levantan para alabar en Corea la gente no se levanta pero todos se levantan a alabar y una hora alaban otros lugares una hora y media y lo hacen con tanta pasión y llaman muchísimo a Dios y yo siento su centro yo siento como ellos quieren alabar quieren vivir por Dios pero al ver la profundidad no hay contenido no hay un contenido Latinoamérica es así pero Dios eligió primero a Latinoamérica porque si en esta pureza solamente nos llenamos del contenido realmente hay una explosión yo antes no sabía que era Latinoamérica ni quería ir solo yo vine a Estados Unidos para salvar a Estados Unidos pero Dios nos arrastró hasta Latinoamérica de una manera completa fuimos a Latinoamérica y nos encontramos con el apóstol de Muz y con el pasorano que está moviendo toda Cuba y nos encontramos con ellos no por mi intención porque Dios nos arrastró y al estar arrastrados supimos Dios eligió primero este continente yo tengo esta seguridad y muchos países de Latinoamérica se han levantado y ahora nos ha permitido estar otra vez en Estados Unidos y ahora a través de Estados Unidos se levantará el mundo realmente les digo de nuevo no para que seamos conmovidos no para que lo organicemos en nuestra mente sino que miremos la realidad del mundo a profundidad hay muchos seminarios muchos pastores muchas iglesias grandes muchas personas con poder pero todos no conocen este pacto tienen todo pero una cosa falta parece que tiene todo pero una cosa le falta así está la iglesia en todo el mundo Dios los ha llamado ¿por qué ustedes están aquí? por varias razones ¿no? pero yo lo creo de esta forma Dios los ha escogido a cada uno y los ha permitido estar aquí sentados las cosas que habrían de ocurrir en los tiempos paseros ya casi todas ocurrieron las cosas que habrían de ocurrir en los tiempos paseros ya casi todas ocurrieron las cosas que habrían de ocurrir muchas cosas que la Biblia profetiza que habían de ocurrir ya han ocurrido pero ese no es el criterio para los tiempos finales cuando este evangelio del reino se ha predicado como testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin ese es el criterio ya ocurrieron las señales pero el evangelio del reino que Jesús es el Cristo no está siendo testificado en la última lección vamos a hablar un poco de esto pero quiero explicar una diferencia quiero que nos fijemos en Mateo 24, 14 Mateo capítulo 24, versículo 14 Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin vemos dos términos vemos predicado y testimonio pensémoslo bien ¿cuánta gente en Estados Unidos no conoce el nombre de Jesús? ¿en Estados Unidos cuánta gente no ha escuchado el nombre de Jesús? ¿un 5%? ¿1%? casi no hay gente que no sepa este nombre es que en Estados Unidos no hay gente que no haya escuchado de Jesús algunas personas dicen que así Estados Unidos está evangelizada y por eso van a las junglas en donde la gente no ha escuchado pero eso es un poco diferente eso es una predicación pero pensémoslo bien pero cuántas personas hay en Estados Unidos que conozcan el evangelio certero que Jesús es el Cristo entonces aquí nosotros tenemos una gran población ¿cuántas personas conocen el evangelio del reino que Jesús es el Cristo aparte de los que están aquí creo que casi nadie no son ni el 0.0001% ni el 0.0001% ¿qué es lo que ocurrirá en adelante? el evangelio del reino se expandirá a gran velocidad a través de ustedes aunque ustedes no lo hagan esto va a pasar no por saber el nombre de Jesús es que tenemos el evangelio tiene que ser testificado este evangelio del reino el criterio es que sea testificado el evangelio que Jesús es el Cristo yo he venido aquí como el sonido de la última trompeta Dios nos ha llamado como las trompetas para buscar al último remanente de este tiempo y por eso nos ha llamado yo estoy seguro que se levantarán muchísimos remanentes escuchando esta trompeta y a través de estas personas encontradas en todo lugar será dado como testimonio que Jesús es el Cristo esto ocurrirá a gran velocidad por eso si se comparte el evangelio correcto de la Biblia el núcleo correcto se levantará la verdadera iglesia y se restaurará la verdadera fe y se restaurará la verdadera Biblia de fe y verdaderamente el creer correcto todo será restaurado y el Señor vendrá eso no es un juego no estamos diciendo que nos unamos y que emocionamos fuerzas no estamos diciendo que nos aglomeremos o que hagamos una organización o que mostremos nuestras fuerzas no es eso Dios va a hacer su obra pero ya ha venido el tiempo de Estados Unidos Dios va a hacer eso a través de ustedes aquellos que tengan oídos escuchen lo que el Espíritu tiene para ustedes escuchen lo que Dios tiene para ustedes Adam por ignorancia e incredulidad es que perdió el pacto y desobedeció esto se está aplicando en nuestra vida de la misma forma esta Biblia es un libro de pacto pero como Adam por no creer y por no saber es que las personas están desobedeciendo al pacto por eso es que vienen todos los problemas vamos a buscar unos versículos rápidamente vamos a ver Juan 20 31 pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es de Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre por favor recuerden esta palabra ¿por qué la Biblia fue escrita? no para que sepáis que Jesús es de Cristo el Hijo de Dios sino para que creáis que Jesús es de Cristo si creéis que Jesús es de Cristo el Hijo de Dios tendréis vida en su nombre es que el tener vida el ser salvo viene como resultado de de creer que Jesús es de Cristo el Hijo de Dios eso es el núcleo de la Biblia el objetivo de la Escritura de la Biblia eso es el Evangelio por eso la Iglesia Primitiva todos los apóstoles todos los discípulos hablaban de esto esto es algo que ustedes ya saben pero quiero organizarlo vamos a ver la conclusión del mensaje de Pedro que con un mensaje hizo volver a 3000 Hechos 2 36 la conclusión del mensaje de Pedro este Jesús a quien vosotros crucificaste yo le he hecho Señor y Cristo y las personas que reciben la revelación de esa forma que reacción muestra si nosotros vemos el versículo 37 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos ellos fueron compungidos de corazón mañana en la noche tenemos un informe de Cuba él no sabía hasta ahora el que lo va a informar pero mañana daremos un informe de lo que está ocurriendo en Cuba toda Cuba se está volteando cuando nos encontramos con Arnold por primera vez 23 años 86 iglesias se han levantado durante 23 años 86 iglesias 23 años 86 iglesias en 23 años levantó 86 iglesias ¿no será esto algo grande? pero al escuchar este evangelio confesó de esta forma yo me siento como este soldado que crucificó a Jesús toda la vida presente a Jesús como el Señor pero nunca por qué él es el Señor es que Jesús es el Cristo y por eso es nuestro Señor pero yo nunca había compartido que Jesús es el Cristo me siento como este soldado que crucificó a Jesús esto es lo que él confesó y después de esto Dios levantó a ese siervo para mover a toda Cuba mañana si escuchan de él se van a sorprender el apóstol Enrique Bermúdez de Colombia ha venido acá desde pequeño él estuvo al frente de una gran iglesia él levantó seminarios en seis países diferentes en una gran organización levantó más de 500 iglesias en 30 minutos él en una estación de radio escuchó este mensaje y él se ha confundido con interpretación fueron 30 minutos es decir no fue un mensaje largo pero él salió de esa emisora y yo me acuerdo de lo que él nos dijo en ese entonces si esto no salva al mundo nada salva al mundo si es con ese mensaje se puede salvar eso es lo que él confesó y él dijo yo no sé qué he hecho en ese tiempo él estaba confundido de corazón por no haber podido anunciar este mensaje por él ahora Colombia está cobrando vida Sudamérica está cobrando vida el tener una revelación significa eso no es organizar las cosas bien no es percatarse las cosas bien es verlo de esa forma confundidos en el corazón yo no sabía que Jesús era Cristo ¿qué hago varones hermanos? eso es alguien que tiene la revelación espero que esta revelación venga sobre sus vidas hoy el mensaje que Pedro compartía era que Jesús es el Cristo Saulo en su primer mensaje desde que se arrepintió en Hechos 9-22 pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo desde que se arrepintió su mensaje era Jesús es el Cristo pasan 20 años después de esto él estaba en 14 años aproximadamente en su viaje un año estuvo en Antokía tres o cuatro años hacia su primer viaje misionero y en su segundo viaje misionero ocurre esto Hechos 17 del 2 al 3 y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos y que Jesús a quien Dios anunció decía él es el Cristo a través de toda la Biblia él declaraba y exponía que Jesús es el Cristo no quiere decir que no hablaba de nada más no estamos diciendo que solo repitamos el mensaje de que Jesús es el Cristo pero es que toda la Biblia nos revela Jesús como Cristo claro que esta Biblia es Cristo centrica pero más precisamente aún es cristotérica es decir toda la Biblia nos dirige a Cristo y nos habla de Cristo por eso es que a través de toda la Biblia revelar al Cristo es la interpretación más correcta de la Biblia Pablo a través de la Biblia testificaba que Jesús es el Cristo y en eso 18 del 24 al 28 vemos a un hombre llamado Apolo y él a través de toda la Biblia se percata y transmite que Jesús es el Cristo vamos a ver 1 Juan 5 si nosotros vemos 1 Juan 5 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo el nacido de Dios yo tengo mucho que hablar con este versículo pero yo pienso que mañana tendremos un tiempo amplio para hablar de esto por eso quiero hablar solo de lo básico el estándar de la salvación no es bajo Satanás ha hecho que el estándar de la salvación baje mucho la Biblia nos dice que el camino para la salvación es angosto que es muy corto pero Satanás ha intentado hacer que se vea que es ancho ha intentado hacer que se vea ancho hace que pensemos que al ir a la iglesia somos salvos y que si hacemos buenas cosas somos salvos me encontré con una persona y yo le pregunté ¿eres salvo? él dijo sí le pregunté ¿por qué piensas que eres salvo? y lo que él respondía me impactó él dijo yo amo mucho a los perros por eso soy salvo él dijo yo amo a los perros por eso soy salvo y ¿qué quieres decir? le pregunté es que yo soy tan lleno de amor que hasta amo a los perros y como yo soy salvo es que yo puedo tener este amor ¿no es así? entonces yo soy salvo que impactante muchas personas piensan en base a su propio criterio y ha extendido lo que es el criterio de la salvación y entonces ellos recorren este camino pensando que son salvos y entonces ellos caminan este camino pensando así y al final terminan en el infierno en Estados Unidos es difícil entrar como un empleado de Apple ¿verdad? entonces al entrar a Apple pues verdaderamente uno se le asegura su vida incluso para entrar a una compañía que se les asegura toda la mensualidad es difícil entrar a estas compañías ¿no? ¿o no? no cualquiera lo eligen para esto tienen un criterio muy alto para elegir a las personas incluso buenas compañías contratan con requisitos altos ¿pero nosotros pensamos que la salvación es más baja que todo esto? ¿acaso repitiendo la oración de aceptación somos salvos? yo pienso que esto es un gran impedimento de Satanás una de las grandes estrategias de Satanás ha sido que nosotros pensemos que repitiendo una oración somos salvos y que por eso ya claro si creemos correctamente y verdaderamente y confesamos somos salvos pero no por repetir unas palabras somos salvos o si recibimos una respuesta somos salvos si hemos sanado de una enfermedad somos salvos o si tenemos una solución al problema somos salvos ¿por qué la gente piensa así? en el tiempo de Jesús muchos fueron sanados por Jesús hay una persona que resucitó por Jesús muchísimos experimentaron los milagros de Jesús muchos experimentaron el milagro de los cinco panes y los dos tecesivos y escucharon mucho de él ellos fueron respondidos fueron sanados y tuvieron milagros pero cuando Jesús cargó la cruz todos huyeron por haber sido sanados somos salvos por tener una respuesta somos salvos por haber experimentado milagros somos salvos acaso no hemos pensado que ese es el criterio de la salvación como Dios me dio una respuesta en aquel entonces soy salvo pero eso es lo que cualquiera lo piensa así ese no es el criterio de la salvación solo hay un criterio de la salvación solo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios solamente hay un criterio de la salvación eso es lo que tenemos que decir al mundo eso es lo que tenemos que declarar a Estados Unidos y verdaderamente no se puede con algo más Pablo en Galatas 1 decía que hay ahora un evangelio diferente en 2 Corintios 11 decía están aceptando un evangelio diferente a un Jesús diferente a un espíritu diferente ya en Corintios existía esto pero las iglesias del mundo están repletas de otro evangelio otro Jesús otro espíritu ustedes por lo menos tienen que hablar bien tienen que declarar el evangelio correcto el estándar de la salvación correcto al mundo así pueden cobrar vida le digo al equipo de alabanza yo creo que este equipo de alabanza está lleno de gracia pero yo veo que muchos de los equipos de alabanza no escuchan bien la palabra yo he oído muchas iglesias casi no hay personas en el equipo de alabanza que escuchen bien la palabra realmente es que no les entra la palabra ¿por qué? ¿qué es lo que hacía Satanás? era un ángel de alabanza y él cayó a través de la música Satanás utiliza muchas atimañas y aunque nosotros salimos a alabar con gracia hay personas que no escuchan por favor tenganlo presente están muertos entonces sin importar que tanto aparentemos ser grandes aquí afuera y sin importar que tan altos intentemos aparecer tienen que saber que muchas personas están presas que no entra la palabra es algo de lo que tenemos que tener cuidado ustedes hablaban muy bien pero verdaderamente tienen que tener también la vista precisa para hacer las cosas correctamente realmente muchos no escuchan y si no podemos escuchar no sabemos y si no sabemos no creemos toda la vida puede ser que alevemos y vayamos al infierno toda la vida podemos pensar que estamos tranquilos y vamos al infierno no podemos creer en Jesús como si fuera algo bajo ¿qué significa creer? creer verdaderamente es el bautismo ¿qué es el bautismo? es entrar al agua y salir ¿verdad? eso significa que yo muero con el Señor y que vivo con el Señor eso es creer eso es creer eso es creer no solo Señor creo y ya sino que yo morí con el Señor y viví con el Señor es creer que mi carne ya está en esa cruz organizándolo de nuevo Adán y Eva por incredulidad ignorancia del único pacto es que lo pierden todo tenía que obedecer nada más pero por la desobediencia llegaron a pecar faltan al pacto y llegan todos los problemas desde mañana lo explicaremos a profundidad pero esto no es algo leve se trata de nosotros sin necesidad de hablar de los no creyentes muchos creyentes aún con Biblia en mano no conocen no pueden creer en el pacto no conocen el pacto preciso que Jesús es el Cristo casi todos en Estados Unidos conocen el nombre de Jesús pero el hecho de que Jesús sea el Cristo solo ustedes por no saber que ellos desobedecen y mueren no sé si han llegado a pensar esto desde pequeño yo llegué a pensar mi familia creyó en Jesús y fracasó durante muchos tiempo creímos en Dios y perecimos y seguíamos y seguíamos pereciendo ¿por qué Dios está vivo pero su pueblo perece? ¿por qué Dios está vivo pero sus hijos mueren? ¿por qué Dios está vivo pero la iglesia en tantas dificultades? desde pequeño yo lo pensaba no sé si ustedes lo han llegado a pensar algo alrededor de ustedes es que vamos a la iglesia con diligencia pero terminamos muertos y nosotros y nosotros democionamos en la iglesia pero todo lo que hacemos fracasa ¿por qué? desde pequeño yo me ponía a pensar y luego yo lo supe simplemente fui a la iglesia creí en un Dios absato perdón yo no tenía el pacto en ese entonces yo no conocía el pacto no creía en el pacto y no conocía el pacto no creía en el pacto claro que no vencía a Satanás no podía vencerlo así no podía vencer la incredulidad venía a la iglesia pero no vencía a Satanás y venía a la iglesia pero no vencía el pecado parecía vivir mi fe pero estaba dividido en Dios por eso venía la maldición y empecé a entender todas las iglesias del mundo están iguales iguales que Adán por ignorancia por incredulidad el hecho que Jesús es el Cristo es el pacto es el Evangelio encuentrense con un judeo ellos conocen bien al Cristo durante años esperaron al Cristo y ellos esperan al Cristo sabiendo que si viene el Cristo se resolverá su vida pero luego viendo a este Jesús de Nazaret se dan cuenta que Él hizo la obra del Cristo por eso algunos se percataron de que Él es el Cristo y creyeron de esa forma hoy los cristianos como están ni siquiera saben que significa Cristo mucho menos que Jesús sea el Cristo ignorancia incredulidad Cristo significa el ungido tiene un gran significado que se le asigne un nombre porque Dios nos dio la palabra Cristo es que dentro de esta palabra está todo Cristo es el ungido significa que Él es el verdadero rey verdadero sacerdote y profeta como ustedes lo conocen el verdadero rey que resolvió el problema de Satanás el verdadero sacerdote que resolvió el problema del pecado el verdadero profeta que nos reúne con Dios debido a que todo el problema del hombre viene de la separación de Dios el pecado de Satanás esto es lo que vino a hacer el Cristo a resolver todo el problema y por este problema estos tres problemas llegan todos los problemas por eso Cristo significa ungido significa rey sacerdote que que los Dios esperaba al Cristo creyendo que se iban a resolver todos los problemas llegó alguien que se le llamó Jesús de Nazaret él hizo muchas cosas pero el núcleo de su obra fue la cruz y la resurrección a través de la cruz abrió el camino para encontrarnos con Dios derramando su sangre abrió el camino para que todo el pecado fuera expiado y a través de la resurrección venció al que tiene el imperio de la muerte esto es al diablo con la cruz y la resurrección resolvió el problema de Satanás el pecado y la separación de Dios con la cruz y la resurrección se encargó el oficio del rey el oficio del sacerdote y el oficio del profeta por eso es que Jesús es el Cristo Jesús es el Cristo Jesús como el Cristo es aquel que resuelve todo el problema de la vida eso es el pacto este pacto debemos de creer debemos de creer y obedecer a este pacto cuando Adán oyó y creyó este pacto no tenía problemas cuando obedecía al pacto dado todas las bendiciones estaban con él lo mismo con nosotros cuando conocemos y creemos este pacto no hay problema y si verdaderamente obedecemos a este pacto vienen todas las bendiciones hay que hacer que todos los creyentes conozcan este pacto y que crean en este pacto y que obedezcan a este pacto es todo esto era el ministerio de Pablo era para que creyeren y obedeciesen vamos a ver Romanos 16 ya pasó mucho tiempo en 10 minutos concluimos Romanos 16 pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios Eterno se ha dado conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe Pablo se expresaba de su ministerio Romanos 16 para que todas las gentes obedezcan a la fe para que crean y obedezcan correctamente eso era su ministerio los creyentes tienen que creer y obedecer y si nosotros podemos ver 2 Corintios 10 2 Corintios 10 6 un pasaje sumamente importante y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta cuando vuestra obediencia sea perfecta está esperando ese punto cuando nuestra obediencia sea perfecta cuando nuestra obediencia sea perfecta Él está preparado para castigar toda desobediencia Dios nos ha dado la misma oportunidad que Adán nos dio una promesa muy fácil de creer una promesa muy fácil de cumplir ¿quién no sabe que la Biblia nos habla del Mesías? pero hoy desconocemos este pacto lo hemos tergiversado y lo hemos perdido lamentablemente en Estados Unidos todas las iglesias están así no estamos queriendo decir que solo nosotros estamos en lo bueno y lo demás no 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 soy una persona que da su vida para hacer algo tan infantil no no venido aquí para decir que todos están mal y nosotros bien Nosotros hemos invertido alrededor de unos 200,000 dólares acá. Y nosotros no somos personas que reciben un pago para dar una conferencia. En lo posible nosotros sufragamos nuestros costos. Y la mayoría de estos gastos van para apoyar a los discípulos importantes. No es porque tengamos mucho dinero. Incluso estamos endeudados por hacer esto. Y en todo lo que podemos damos todo lo que tenemos. Tengo más de 10 iglesias en Corea. Y en esta oportunidad he estado fuera nueve semanas. Y este año tres veces he faltado nueve semanas. Si fuera su iglesia, ¿verdad, verdaderamente correría? Entonces durante un año, ¿faltó tres veces nueve semanas seguidas? ¿Funcionaría la iglesia? Pero nuestra iglesia está orando y ayunando por ustedes ahora. La mayoría de los coreanos aquí son los miembros de esta iglesia. Son testigos todos. Que dan su vida para esta devoción. Y dan su vida para servir. No hemos venido aquí para hablar de algo infantil como que solo nosotros estamos bien y ustedes están mal. No, es que Dios nos ha mostrado. Que mucha gente no conoce este pacto. Que hemos perdido este pacto. Que no creemos en este pacto. Por eso es que a la gente le cuesta tanto. Si compartimos este pacto, hay muchos que se levantarían como un fuego. Y si ese pacto se compartiese, muchos se levantarían como un fuego y harían la evangelización del mundo. Porque hemos creído, porque hemos visto esto. Hemos venido aquí. Nosotros vamos a entrar a Estados Unidos, quizás a mediados del otro año. Después de aquí, de Houston, vamos a Pennsylvania y después vamos a Washington. Pero el otro año creo que será diferente. Puede ser a Seattle. LA. Puede ser a LA. Puede ser a muchos lugares que se hagan. El Señor va a obrar inequívocamente. Pero no hay tiempo. Por eso queremos concentrarnos. Hay muchos países que nosotros tenemos que ayudar con toda la vida. Hay que salvar a todos. Verdaderamente a los que tienen la revelación hay que ayudarles. Desde mañana compartiremos un mensaje muy profundo. Yo sé que los miembros de esta iglesia no disponen de todo el tiempo. Hace mucho tiempo yo supe que la vida en Estados Unidos no deja mucho margen para que nosotros disfrutemos. Pero aún así. No hay tantas oportunidades para que yo dé la vida y la fe ante el Señor. Puede ser que esta oportunidad sea su oportunidad. No deseamos muchos números. Deseamos a la gente que dé su vida. Dios nos ha llamado hasta acá. Y ha permitido que les compartamos ese mensaje. Y hay varios planes que el Señor tiene para esto. Nosotros vamos a derramar todo desde mañana a la mañana. Y vamos a informar muchas cosas que están ocurriendo ahora mismo. Si somos una persona con conciencia de verdad, esto nos da a explotar en el corazón. Me gustaría que no lo perdiesen, sino diesen el desafío. Todo el mundo hoy está como Adán y Eva en incredulidad y en ignorancia del pacto. Y por eso no han obedecido, no han creído y por eso vienen todos los problemas. Pero Dios nos permitió saber ese pacto. Es una bendición. Pero es una responsabilidad. Una gran responsabilidad y una gran bendición. Debemos de poder verlo así. Por eso hasta el punto de atrevernos a decir al mundo que verdaderamente podamos obedecer con esta gracia y que nos levantemos dándonos nuestra vida por eso. Y se los digo precisamente. Con esta iglesia es suficiente. Aleluya. Con una iglesia es suficiente. Con esta iglesia es suficiente. Si verdaderamente ustedes reciben este evangelio y la revelación. Suficiente. Por eso me gustaría que fuera una oportunidad para que ustedes y esta iglesia se levantase. La comida fue muy deliciosa hoy. Mañana también les pido el favor. Espero que durante este tiempo que estemos verdaderamente podamos compartir de esto de una manera profunda y cómoda, así como si fueran de esa iglesia, ¿no? Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Te agradecemos por guiar nuestros pasos hasta este punto. Te agradecemos por permitirnos el tiempo de salvar a Estados Unidos de nuevo. Señor, te agradecemos porque permites que el inicio para salvar a todos los Estados Unidos sea desde aquí. Señor, permíteles que les sea dada la revelación correcta a ellos. Señor, y abren los oídos de la iglesia para escuchar la voz del Espíritu Santo. Permíteles el percatamiento y también los ojos para ver que si es como este evangelio se puede salvar todo. Y también permíteles tener el corazón de resolución para salvar a todo el mundo con este pacto. Te agradecemos por guiar a los pastores, Señor, de Colombia y de Cuba. Permíteles que ocurra una gran obra para que las tinieblas en Estados Unidos perezcan a través de esta ocasión. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es de Cristo. Amén. Nos vemos mañana.